El cuarto canta Bueno, estamos acá con un tocayo participante, Alejandro Toledo y vos sos el representante de la zona sur, Quilmes Sí, oye, ¿cómo andas? Bueno, yo muy bien, ¿y vos preparado, listo? Sí, entusiasmado ¿Con quién viniste? Con mi papá, me hice el aguante El papá que le hace el aguante, ¿sos cantante papá, vos también? A veces canto en casa, pero quiero que él triunfe Él triunfe y tiene condiciones Sí, por supuesto, siempre apoyándolo Bueno, amigazo, nosotros te apoyamos desde acá Vamos a ver qué dice el jurado y qué dice el público, ¿te parece? Dale, dale ¿Estás en condiciones? Sí La pasarela, entonces, disfrútela, vamos Alejandro Toledo es el representante de Quilmes y se presenta en Pasión Canta 2015 Bienvenido, ¿cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien, por suerte nosotros Contanos, ¿qué vas a cantar? Un tema de Maramá o de Loquita Ah, muy bien, bueno, adelante entonces, vamos Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Un brindibasitos arriba Y tú te pones loquita, mamita Palmas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero, che Esperen, esperen, pará ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te olvidás de la letra? Me olvidé la letra ¿Querés cambiar la canción? Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Un brindibasitos arriba Y tú te pones loquita, mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Claro ¿Querés cantar? Respira, respira ¿Querés cantar uno de Horacio? No, pues tiene el look de Horacio Tiene el look de Horacio ¿Estás nervioso? Estoy muy nervioso La gente de Quilmen no se pone nerviosa La gente de la zona azul Nosotros tenemos aguantes Rosita, algunos masajitos Tenemos aguantes Dale Aflojalo Mirá, aflojate un poquito Mirá, poné los pies en la tierra Quedate quieto un poquito Aflojá los brazos Quedate tranquilo Nosotros no estamos acá para juzgarte Ahí está la letra, Pablo Ahí te vamos a poner la letra Eso era Es muy difícil la letra Es muy difícil la letra Acá el chile dice que es re difícil la letra Claro Pero si Pablo la tiene ahí Ahí va, ahí va Te gusta salir con amigas Un brindibasitos arriba Y tú te pones loquita, mamita Te pones loquita de noche No sabes leer encima No, pero Pablo le está poniendo la letra No, sos un ladrón Rascale acá Rascale acá No, está más tiempo el otro que este Pero no, se estás tomando el pelo a los hijos Es una joda, hiciste una apuesta No, no, no Tu viejo hizo una apuesta Sacate la barba Esa barba debe estar de mentira, hijo de mí Es de verdad No, no, que duele No, que duele A ver Acá abajo no me sale Es de verdad Es de verdad Pero nos están tomando el pelo, Pablo Nos están boludeando, Pablo Sabés leer, de verdad Te pregunto, de verdad Es más o menos Hiciste alguna apuesta con algún amigo Que le dijiste Che, voy a pasión y me hago Vas a cantar otro tema Bueno, querés, hacemos una cosa Preparen el tema No, seguimos, no sé Porque abendigo, si no Que prepare el tema y vuelve De Canta, de Bien ¿Bien de quién? Canta ¿Quién? ¿Bien de quién? Bien de verano El de Ángel de Brito Bien de verano Bien de verano Bien de verano Bien canta Bien de verano Bien canta vos Dale, dale, dale Canta que la vida es una fiesta No hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure Cuando cantas mi canción Que la vida es una sola No dejes pasar la hora Y pinta de colores ese corazón La vida es una fiesta Si esa chica dice que no quiere verte Si piensa que todo acabó para siempre Deja el pasado atrás Sonríe que ya es hora de bailar Si empiezas tu día con el pie izquierdo Y vives ahogado en los recuerdos Nada puede estar tan mal No, no Deja que la música te envuelva Y sane tus heridas Con esta melodía No existe otra medicina Que devuelva la alegría Canta que la vida es una fiesta No hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure Cuando cantas mi canción Que la vida es una sola No dejes pasar la hora Y pinta de colores ese corazón La vida es una fiesta Por lo que no la terminó Sí, bueno Se nota que estoy a la altura Estoy a la altura de los profesionales Porque los tres le pusimos azules Ustedes dos no entienden nada Lissandra y Raúl No, no, no Disculpadme Yo para mí Mirá, te la sabías la letra por lo menos Pero digo Un profesional por más nervios Si venís a un casting de canción Al menos a ver la letra de un tema Y por otro lado Si estás diciendo La vida es una fiesta No podés cantar Vamos que la vida es una fiesta ¿Dónde está la fiesta? Es un ladri, Lissandro Este es un ladri Coincido con Rosita 100% Pero claro Dijo voy y le juego la apuesta a los amigos Actitud Vale A mí me parece chicos A mí me parece Que es un pibe Que puede Preparado puede dar Ahí va Porque tiene buena voz Ahí va Es afinado Lo que tiene un poquito de cagazo Claro Está nervioso Y vos tenés sordina mi amor Tiene buena voz Es afinada Yo ya te expliqué cómo es Esto El otro día Me estás tocando Convencela Convencela Claro Rosita Tenele paciencia Yo tengo paciencia Pero este es un jajaja Dete de Quilme ¿Sabes qué? Olvidá Dete tiene un desarmadero Ahí en Solano Dijo Ariel Estos son los que vos Salimos Vamos a comer tíos Vamos a comer tíos Vamos a comer tíos Vamos a comer tíos Pasamos Vamos a comer tíos Sacala Sacala Dale Porque al primero que se haga Loquita de panchica Le vamos a ¿Por qué no saltaste esta Que te sale perfecto? Vamos Vamos Que se armó la fiesta Loco ¡Muy bien! Mira como bailo ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Eh, ortiga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo insisto, hubieras hecho este tema. La verdad te queda mucho mejor que Marama y Rombay. Porque Marama y Rombay no te la creo. Pibes chorros te la creo. De verdad te lo digo. Ay, a ver qué me tengo que caer. Y si no sabés qué, un rap hubieras cantado. Yo te veo rapero. ¿No sabés ningún rap? Yo le veo cara de heladero. Dejá de hinchar las pelotas. Este tiene heladería en chingolo. Es verdad, es verdad. ¿Qué? ¿Sos heladero? No, no, yo no. Mi tía. Tiene que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver? No, pero tiene heladería en casa. Sí, la visita seguido. Mirá, estamos, ¿eh? Le damos tres cuartos de kilo por día, mi amor, ¿eh? Bueno, está pre... Estamos dando crema al cielo, dulce leche granizado, y otra montana. Mirá cómo estamos quedando. Olvidaste. ¿Eh? Olvidaste. Ni podemos atarnos los cordones. Otra que el Ciber Monday. Mucha buena cosa. Bueno, está preseleccionado. Así que pasa seguramente, no sé, hoy al final. Hay que ver si pasa o no a la próxima ronda. Pero bueno, suerte, querido. Gracias. Gracias.